... Es importante entender que Nicolás Maduro en principio ya no es ningún tipo de presidente. Es un usurpador, pero no es cualquier tipo de usurpador. Es un régimen que se maneja con el narcotráfico, con el terrorismo organizado, y que sí representa una amenaza, no solamente ya lo es para los venezolanos, también para toda la región, también para los Estados Unidos, también para Europa. Porque desde aquí, desde Venezuela, estos grupos terroristas se financian además con el oro, además con el...